Todos pensamos que somos expertos en detectar problemas del nervio asiático o la asiática y no es tan sencillo, porque si yo les hablo por ejemplo del lumbago o les hablo de una falsa asiática o una sacroileitis les puedo hablar de muchísimas patologías, pero ¿ustedes saben a lo que me refiero? Mejor aún, si fuese otra patología y que involucra también al nervio asiático ¿saben cómo tratarlo, cómo curarlo o eventualmente qué ejercicios tenemos que hacer? Porque si no encaramos adecuadamente los tratamientos, nos va a quedar un dolor crónico y esto nos va a frustrar muchísimo y después empezamos con todos los problemas también psicoemocionales, etcétera, porque no nos podemos mover bien Hoy les voy a contar cómo pueden interpretar e identificar exactamente qué es lo que les está pasando para apuntar un tratamiento que sea efectivo a largo plazo Pero también les quiero contar que hay ejercicios específicos movimientos, elongaciones, flexibilidad o mejor dicho ejercicios de plasticidad que pueden hacer cuando se despiertan o cuando se van a dormir o en el medio del trabajo, en la oficina, cuando están sentados en la silla por vaya uno a saber cuánto tiempo y de esa manera comenzar a mejorar y sobre todo descomprimir el famoso y tan temido nervio asiático El nervio asiático es muy importante y no solamente a nivel de función sino también y sobre todo el tamaño Imagínense que tiene el grosor del dedo meñique es decir, es realmente muy importante y es muy largo porque nace en lo que sería la columna lumbar bien baja donde se articula la columna con la pelvis que es la gran bisagra de nuestro cuerpo y va a recorrer toda la pierna sobre todo por la región posterior, por detrás y nos va a dar cualquier tipo de sensación o sufrimiento directamente porque como es un nervio puede transmitir obviamente sensaciones como calor o frío, electricidad como si nos estuviesen quemando la zona como si fuese una falta de sensibilidad, se llama parestesia o hasta incluso podemos sentirlo como falta de reflejos o directamente fuerza muscular vamos arrastrando la pierna dependiendo del nivel de compresión o sobre todo del nivel de lesión que tengamos vamos a sentirlo de manera más intensa o menos y la realidad es que la edad no tiene nada que ver yo tengo muchísimos pacientes que son bien grandes no tienen ningún problema y chicos jóvenes que no se pueden mover por la lumbosiatalgia y ya empezamos a hablar un poquito más técnico porque me parece que se tiene que entender si nosotros podemos entender que si el nervio ciático nace de la columna lumbar o lumbosacra acá es donde puede estar uno de los grandes orígenes y si no, directamente podemos hablar de ciatalgia es decir, el nervio ciático está comprimido un poco más abajo no nos duele la cintura no nos duele la columna lumbar si lo sentimos en toda la pierna o hasta incluso muchas veces podemos tener dolor más tirando hacia distal hacia la pantorrilla o el pie directamente se nos prende fuego el pie a la noche sentimos que se nos duerme nos ponemos la zapatilla y sentimos que tenemos arena o cartón adentro no sentimos bien la planta del pie y esto es no solamente muy molesto sino que además muchas veces nos asusta yo lo veo en consulta los veo en consulta y se asustan y en cierta forma a ver, no quiero ser alarmista pero me parece que está bien que se asusten porque si dejamos pasar un trastorno una lesión del nervio ciático podemos después terminar sufriendo porque se hace crónico y como cualquier nervio es un cable eléctrico y se puede cortar entonces ustedes ¿alguna vez han sentido dolor y les han dicho que era ciática? ¿cómo fue que alguna vez los han diagnosticado con un dolor del nervio ciático? ¿cómo lo pudieron comprobar que era el nervio ciático y no era quizá otro nervio o directamente una sensación que bajaba o algo que ustedes se habían imaginado? ¿por qué estamos tan acostumbrados a decir tengo una ciática o un lumbago y nos tomamos la región lumbar sin tener en cuenta todo el recorrido que va hacia los miembros inferiores? entonces hoy les quiero contar que más allá de los tratamientos que podemos hacer para eso y sobre todo les quiero contar por qué podemos tener dolor del nervio ciático ¿qué pueden hacer ustedes en su casa? de manera práctica rápida y sobre todo accesible para todos de todas las edades de todos los géneros para poder empezar a elongar a flexibilizar a hacer más plásticos y darle lugar al nervio ciático entonces la primera pregunta que les voy a hacer a ustedes es ¿ustedes saben lo que es una falsa ciática? ¿lo han escuchado alguna vez nombrar? ¿saben cómo identificar o interpretar o palpar el nervio ciático? ¿fueron alguna vez algún terapeuta que les dijo lo tuyo es un problema del nervio ciático y les hizo una prueba y se los demostró? porque existen pruebas específicas que pueden hacer ustedes para poder diagnosticarse en su casa es decir necesitamos y obviamente que así es de un terapeuta un facultativo alguien que entienda de anatomía sobre todo y después el tratamiento pero si estamos en casa y están viendo este video y quieren entender si lo que tienen ustedes es un problema del ciático una ciática un lumbago o hasta incluso una falsa ciática yo ahora les voy a contar cómo pueden hacer lo primero que quiero que entiendan es que es un nervio que emerge que sale de las últimas dos vértebras lumbares bien bajas en relación a la pelvis lumbosacro L4 L5 S1 ¿les suena esto? ¿alguna vez lo han leído en un informe de una resonancia? L4 L5 S1 bueno de acá emerge el nervio ciático y va hacia toda la pierna generalmente nos duele una de las dos piernas y si se comprime el nervio nos va a dar dolor en la cintura y generalmente en el glúteo toda la región posterior del muslo atrás de la pierna en la isquiotibial sería y lo que tiene que ver con la pantorrilla ¿no? con más hacia distal en el tríceps ural nos va a doler más del lado externo más del lado de afuera hasta el pie incluso el dedo gordo el halux entonces si nosotros podemos interpretar que ese dolor tiene ese recorrido bingo tenemos un problema lumbosiático ahora la falsa ciática tiene que ver con el piramidal ¿lo han escuchado nombrar alguna vez el músculo piramidal? es un músculo en forma de pirámide obviamente que está por debajo de los glúteos y que está en contacto estrecho con el nervio ciático por lo cual si tenemos un bloqueo pélvico es decir no se mueve bien la pelvis que tiene que ser una estructura bien biomecánicamente armónica para poder movernos sobre todo para caminar correr o desplazarnos si hay un bloqueo de esta estructura de los ilíacos en relación al sacro también el músculo piramidal va a entrar en colapso en espasmo y va a atrapar o irritar el nervio ciático y tenemos dos formas diferentes de interpretar si el dolor viene proviene de la columna o de la pelvis porque los tratamientos cambian radicalmente incluso los ejercicios que les voy a dar para que hagan es importante entender si el problema está en la columna o en algún punto del recorrido hasta incluso si yo les nombro por ejemplo el ciático poplitio externo un trabalengua seguramente para ustedes saben que esto es en la rodilla en la región externa y esto nos va a dar dolor sobre todo cuando caminamos en la parte de afuera de la pierna abajo o en el pie y esto puede ser problema de una cuestión biomecánica del peroné que es un hueso que está en la parte de abajo de lo que tiene que ver con la pantorrilla entonces ya sabemos que es un nervio muy importante que está en contacto con muchas articulaciones y que sobre todo puede estar comprimido también en la pelvis abajo del músculo piramidal se le dice falsa ciática pero en realidad es falso no tiene nada porque es realmente una ciatalgia nos va a doler sobre todo cuando estemos sentados y acá está la gran diferencia cuando nosotros tenemos un problema de la columna seguramente nos va a dar dolor cuando estamos de pie o eventualmente caminando pero si es un problema de la pelvis nos va a dar dolor sobre todo cuando estemos sentados en el glúteo sobre el músculo piramidal que va a comprimir el nervio ciático y a los 15 minutos nos vamos a tener que poner de costado para un lado de costado para el otro nos tenemos que levantar porque nos duele toda la pierna y acá ya podemos empezar a interpretar que es un problema de un bloqueo pélvico ¿se entiende? ahora ¿cómo podemos empezar a elongar o ser más elásticos más plásticos y poder darle lugar al nervio? es un nervio que realmente ocupa mucho lugar y necesita que todo el cuerpo esté bien flexible y bien adaptativo y acá muchas veces cometemos un error y me gusta dar un ejemplo y que tiene que ver con cuando tenemos una piedra en el zapato es una frase muy común que nosotros solemos decir que si tenemos una piedrita adentro del zapato de los tenis vamos a tener que o recoger los dedos de los pies para que no nos moleste o tenemos que agrandar el calzado para que la piedrita no nos comprima los dedos pero las dos alternativas son un paliativo no son de hecho ningún tratamiento ni tampoco apunta a curarnos acá la idea sería sacarnos el calzado sacar la piedrita y volver a poner el calzado correctamente y eventualmente también intentar que no vuelva a ingresar otra piedra otro objeto que nos esté comprimiendo y acá esto es una forma de decirles que cuando tengan un problema del nervio asiático traten de ir a la base del problema y tratar de curarse porque si van a estar todo el tiempo tratando solamente el síntoma esto medio que tiene una fecha de caducidad incluso antes de comienzo entonces vamos a hacer lo siguiente para poder interpretar si es un problema de la columna idealmente una radiografía una resonancia magnética eventualmente una tomografía computada si tenemos que ver si es un problema de la pelvis podemos hacer un ultrasonido una ecografía o hasta incluso y sobre todo con un terapeuta y si ustedes no tienen la capacidad o las ganas o la voluntad o no pueden conseguir un terapeuta van a utilizar la cama y por qué digo la cama porque vamos a interpretar si lo que estamos sufriendo proviene de la columna de la pelvis o en algún punto del recorrido del nervio asiático lo vamos a poder hacer a través de exámenes específicos que yo los puedo hacer en una camilla y ustedes lo pueden hacer en su propia cama y lo que van a hacer es básicamente ponerse boca arriba en cualquier superficie se pueden poner en el piso si quieren incluso y lo que van a hacer es apoyados todos boca arriba con la espalda pegada al piso o a la cama al colchón al sofá donde quieran van a levantar recta la pierna hacia arriba la que les duele pasado los 30 o 40 grados van a sentir un tirón van a sentir dolor pero en donde porque es importante entender donde van a percibir el dolor o la sensación de dolor también y van a sentirlo en la columna lumbar baja lo que sería la columna lumbosacra porque es donde tracciona el nervio y el cuerpo por una cuestión fisiológica dice hasta ahí no podes seguir si en cambio el dolor la patología proviene de lo que llamamos falsa siática que es el músculo piramidal un atrapamiento piramidal del nervio siático lo tenemos que hacer de costado y lo que hacemos es bajar la rodilla y levantar el pie una rotación interna de la cadera de esa manera vamos a estirar el músculo piramidal y si está irritando el nervio siático nos va a doler ¿en dónde? en el glúteo entonces acá ya vamos teniendo un parámetro de dónde está el problema y eventualmente más allá de los tratamientos que pueden hacer que son muchos y en este video específicamente no voy a llegar a contárselos pero si necesitan y si quieren que les haga un video exclusivamente de tratamientos para la asiática me lo dejan en los comentarios ustedes saben que yo leo todos los comentarios a veces los puedo contestar a veces no pero yo los leo a todos de hecho quiero aprovechar para agradecerles infinitamente el cariño que ustedes me dejan en los comentarios me encanta porque veo que se suscriben que me ponen el like el pulgar arriba en todos los videos que me comparten tengo mucha gente que dice le compartí a mi prima tu video porque le pasa exactamente lo que vos decís y la verdad es que yo se los agradezco de corazón como me ayudan a mí a crecer y yo los quiero ayudar a ustedes en solucionar o por lo menos paliar un poco este dolor del nervio siático y en lo que tiene que ver con ejercicios tenemos que entender que en este caso vamos a tratar de estirar el calzado como les dije tenemos la piedrita adentro del zapato vamos a intentar estirar un poco el estuche para que nos deje de molestar y lo primero que tenemos que hacer es entender que el sedentarismo va a generar más dolor es decir si nos quedamos quietos y nos quedamos quietas vamos a tener más dolor del nervio siático siempre o más predisposición a por lo cual quedarse quietos no es una opción nos tenemos que levantar cuando nos vamos a acostar idealmente hagamos ejercicios de relajación para poder entrar al sueño de una manera reparadora vieron cuando decimos quiero tener un sueño reparador esto es literal nosotros reparamos los tejidos cuando dormimos y si queremos sobre todo reparar tejidos podemos no solamente dejar de comer harinas y toda la basura que va a intoxicar nuestro hígado sino también de hecho podemos o comer muy liviano a la noche o no cenar directamente y obviamente podemos ayudar al hígado con N-acetilcisteína el NAC o el glutatión directamente también el omega 3 en megadosis incluso porque esto va a hacer que el hígado tenga la capacidad de limpiar tejido disfuncional mucho más rápido obviamente también podemos utilizar el silicio podemos utilizar el colágeno la glucosamina podemos utilizar el chondroitinsulfato o el sulfato de chondroitina en algunos otros países podemos utilizar los péptidos péptidos de osteoblastos péptidos de cartílago puedo nombrarles no sé el MCM o metilsulfonilmetano miren que ya les nombré como 10 suplementos que pueden utilizar para intentar acelerar el proceso de regeneración tisular de este nervio pero al mismo tiempo la capacidad del hígado de desechar todas las células disfuncionales y si estamos hablando del nervio asiático si estamos hablando de los nervios en general hablamos también de la vitamina B12 o todo el complejo B porque el ácido fólico también es muy importante pero siempre metilada es decir que esté como engrasada para que se pueda absorber mucho mejor también podemos hablar del ácido tióctico que nos va a ayudar todo esto a poder mejorar la función de la cobertura del nervio asiático y ayudarnos a que el dolor se vaya antes por lo cual a la noche tratemos de no cenar o muy liviano y ejercicios de relajación y por la mañana seguramente es cuando nos ataca el robot yo digo que es el síndrome del robot nos levantamos nos despertamos y de la cama parece que tenemos que hacer una cuadra hasta poder más o menos movernos mejor por lo cual lo que les aconsejo es que antes de levantarse de la cama podemos hacer ejercicios de movilidad es decir si van a intentar hacer ejercicios de elongación por la mañana van a sufrir y probablemente van a seguir pinzando o irritando el nervio asiático traten de hacer ejercicios más de movilidad que tiene que ver con mover las piernas hacia un lado o hacia el otro darle rotación lenta al torso no se olviden que el nervio asiático nace de la gran bisagra de nuestro cuerpo que está en el tren medio es lo que utilizamos todo el tiempo absolutamente para todo para plegarnos hacia adelante para vestirnos calzarnos bañarnos saciarnos para todo utilizamos esta bisagra y justo por ahí en el medio pasa emerge ni más ni menos que el nervio asiático y en la pelvis cada vez que tenemos un golpe un esfuerzo un traumatismo nos golpeamos en donde está el nervio asiático entonces tenemos que tener un poquito más de cuidado y como les decía por la mañana ejercicios de movilidad de rotación suave de sobre todo empezar a entender y concientizar la posición es decir la propriocepción es decir el entendimiento de la posición de cada articulación de manera progresiva con movimientos suaves y de esa manera vamos a poder darle movimiento y movilidad a todo el cuerpo antes de salir de la cama porque si no lavarse la cara o cepillarse los dientes se vuelve como una tarea imposible ¿no? estamos como apoyando la mano en la pared o apoyando la mano en la mesada porque nos duele la cintura y nos corre por toda la pierna ahora los ejercicios de elongación yo lo que les voy a aconsejar es que lo hagan de el mediodía para adelante es decir no tanto para adelante ¿no? pero entre el mediodía y las 6 de la tarde que es cuando el cuerpo ya está bastante entrado en el movimiento y no vamos a correr tanto riesgo de pinzar ¿no? de irritar más el nervio asiático por eso ahí es donde podemos jugar a llegar a tocarnos la punta de los pies lentamente en fases elongar también la cadena posterior la cadena anterior empezar a llevar la rodilla al pecho o al hombro contrario para elongar todo lo que tiene que ver con el músculo piramidal que les contaba que también puede atrapar al nervio de un lado del otro no importa el lado que les duela tienen que elongar las dos piernas porque si no va a empezar a haber un desfasaje ¿no? una distonía o mejor dicho una falla en el sincronismo de los dos lados del cuerpo entonces lleven la rodilla a un hombro después la rodilla contraria al hombro contrario también pueden intentar llevar el tobillo o el talón hacia la ingle eso va a elongar toda la cadena lateral pueden tirarse al piso y tratar de levantarse hacia adelante para elongar los abdominales y dicho sea de paso les quiero comentar que los abdominales son muy muy importantes porque si nosotros tenemos un trastorno un acortamiento de los músculos abdominales y sobre todo en algunas mujeres con cesáreas o algunas no sé personas en general que quizá están operados u operadas por apendicitis una apendicectomía todo esto va a generar que haya un acortamiento de la cadena anterior y va a lastimar al nervio asiático hasta incluso les podría decir que cualquier trastorno digestivo ¿no? un colon irritable una persona con constipación o con diarrea va a tener un dolor irradiado hacia posterior y nos va a afectar al nervio asiático entonces todos los músculos abdominales y viscerales mejor dicho los músculos abdominales y los órganos viscerales son tan importantes de tratar como todo lo demás espero que les sirva espero que les alcance y eventualmente si con esto no llegan a mejorar el dolor no duden en ir a un terapeuta que pueda hacer esto por ustedes de manera correcta pero siempre interpretando que parte del nervio asiático está comprimida espero que les sirva espero que les guste nos vemos la próxima que estén muy bien chau